Maranata, cuatro pilares, salvación, sanidad, liberación, santidad, úlpito, na, un rosario. Yo vine aquí porque Dios me llamó aquí a traer la gloria de Dios. No tengo prisa por predicar, tengo un mensaje. Vamos a empezar a orar que el Espíritu Santo venga a este lugar. Usted va a levantar, usted va a levantar las manos al cielo. Espíritu Santo de Dios ven a este lugar, ven a este lugar. Clama, 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 clama. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. 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 Alguien ayúdenme a orar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ven Espíritu de Dios Aleluya 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 Bienvenido A este lugar Bienvenido A este Tu santo Templo Tú deseas Habitar La alabanza De tu pueblo Levantamos Levantamos Hoy Mi alabanza Señor Bienvenido Bienvenido A este Lugar Bienvenido A este Tu santo Templo Tú deseas Habitar La alabanza De tu pueblo Levantamos Levantamos Nuestras manos Levantamos Levantamos Nuestro ser Y te ofrezco Hoy Mi alabanza Oh Señor Bienvenido 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 A este Telo Bienvenido Bienvenido Y te ofrezco hoy Alabanza oh Señor Bienvenido A este lugar Bienvenido A este tu santo templo Tu deseo Habitar De la alabanza De tu pueblo Levantemos Nuestras manos Levantemos Nuestro ser Y te ofrezco hoy Alabanza oh Señor Aleluya Aleluya Amén Comparte el amor de Dios Dele un abrazo a alguien Abrace a alguien Bese a alguien Pueden sentarse Aleluya 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 Pueden tomarse un lugar Pueden sentarse Aleluya 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 Oh yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me levantó A mí Yo ciego fui Y con la sangre vi Por ella Redimido Yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió A mí Yo ciego fui Bajo la sangre vi Por ella Redimido Fui Yo sé que fue la sangre La que me redimió A mí Yo ciego fui Bajo la sangre vi Por ella Redimido Fui Yo sé que fue la sangre La que me redimió A mí Yo ciego fui Bajo la sangre Por ella Redimido Fui Yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió A mí Yo ciego fui Por ella Redimido Fui Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Quien murió y resucitó Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Que el verde Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Quien murió y resucitó Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre En la sangre Que el verde Dios Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Que murió y resucitó Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Cree que el verde Cree que el verde Quiere ser salvo De toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir Quieres vivir y gozar Y gozar Y gozar Sanidad Tan solo hay poder En Jesús Hay poder Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Quien murió y resucitó Hay poder Poder En la sangre La sangre Que el verde Quieres ser libre De orgullo Y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vencer Toda cruel tentación Tan solo hay poder En Jesús Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Quieres morió y resucitó Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Que el verde Quieres servir A tu rey Y Señor Tan solo hay poder En mi Jesús Ven y ser salvo Podrás en su amor Tan solo hay poder En Jesús Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Quieres morió y resucitó Poder Poder Sin igual poder En la sangre Que el verde Hay poder Poder Sin igual poder Quieres morió y resucitó Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Que el verde Libre Salvo Del pecado Y del temor Libre Salvo De los lazos Del engañador Libre Salvo Salvo Del pecado Y del temor Libre Salvo En los brazos De mi salvador Dulce comunión La que gozo ya En los brazos De mi salvador Que gran bendición Que gran bendición En su paz me da En los brazos En los brazos De mi salvador No hay que temer No hay que temer Ni que desconfiar De los brazos De mi salvador Por su gran poder Él me guardará Él me guardará De los lazos Del engañador Libre Salvo Del pecado Y del temor Libre Salvo En los brazos De mi salvador En los brazos De mi En los brazos De mi salvador En los brazos De mi salvador Aleluya Bien Pueden sentarse Y usted va a decir Esto conmigo Diga Espíritu Santo No te voy A resistir Voy a resistir A Satanás A los demonios Al pecado La enfermedad La pobreza La miseria Pero Espíritu Santo Quiero ser tu amigo Y que tú seas Mi amigo Quiero conocerte Pero no te voy A resistir Gloria a Dios Salmo 143 Verso 10 Al 11 Palabras de David Decía Enséñame Hacer tu voluntad Porque tú eres Mi Dios Tu buen espíritu Que es el Espíritu Santo Ya le estaba hablando Del Espíritu Santo Me guíe A tierra Firme Por amor A tu nombre Señor Vivifícame Por tu justicia Saca Mi alma De la angustia Otra escritura Más sencilla Dice Enséñame Hacer tu voluntad Porque tú eres Mi Dios Que tu buen Espíritu Me guíe Me guíe A un terreno Sin obstáculos Que tu buen Espíritu Me guíe A un terreno Sin obstáculos Por tu nombre Señor Dame vida Por tu justicia Sácame De este Aprieto Otra versión Estamos hablando Del Espíritu Santo Satanás Se pone Muy bravo A él No le gusta La predicación El cántico Y la proclamación De lo que el Espíritu Santo Puede Y quiera hacer Porque Él también lee La misma Biblia Que tú y yo Leemos Donde dice Que el Espíritu De Jehová Dice que El enemigo Vendrá Como un río Más el Espíritu De Jehová Levantará Bandera Contra él Y Dios Necesita Hombres Y mujeres Agayudos Valientes Osados Que se atrevan A ser El instrumento De Dios Para que De su interior Salgan Ríos De agua viva Que ahoguen Lo que el diablo Trae en contra suya Que el torrente No lo traiga el diablo Que el torrente Salga de su mismo interior Porque el que cree en mí De su interior Corran ríos De agua viva Yo declaro Que cada uno de ustedes Es un río de Dios Es un lugar De donde Vamos a aprender A desatar La vida eterna De nosotros Aleluya Pero no podemos Lograr eso Si siguiendo Resistir Al Espíritu Santo Aleluya Una de las cosas Que Que uno de los De los mártires El primer mártir Le dijo Al pueblo religioso Es Ustedes Resisten Siempre Al Espíritu Santo La religión Con todas Sus reglas Y con todas Sus Sus artimañas Y con todo Su maquillaje Y su asamblaje Y sus metodias Terminan siempre Resistiendo Al Espíritu Santo Especialmente Porque resisten A hombres y mujeres Que vienen Con la justicia De Dios Basha Makatira Que vienen Con la palabra De Dios Y que son Vasos del Espíritu Santo Si realmente Creemos Que el Espíritu Santo Es nuestro Consolador Y yo lo creo Si creemos Que es nuestra guía Y yo lo creo Si creemos Que es nuestro Ayudador Y yo lo creo Si creemos Que es nuestro Adogado Y yo lo creo Si creemos Que es nuestro Maestro Debemos mantener Una relación Y comunión Excelente con Él Acerca de lo cual Predique hoy En la iglesia Central No podemos Esperar Recibir La asistencia Y el poder Y la ayuda Y los recursos Del Espíritu Santo A la misma vez Que resistimos Su voz Y sus tratos No podemos Resistirlo Solamente Una vida De rendición Y sumisión Total Al Espíritu Santo Nos dará Éxito En esta Jornada Cristiana Yo vengo A decirle Que aunque Estamos en Territorio Enemigo Porque Satanás Es el Dios De este siglo Tenemos con Nosotros Al Espíritu Santo Alguien está Conmigo Tenemos un Ejército De ángeles Que pelean A nuestro Favor Tenemos La palabra Que es la espada Del Espíritu Tenemos Tenemos el escudo De la fe Tenemos Aleluya La proclamación De la sangre Oh gloria a Dios Y nadie Podrá en contra Tuya Especialmente Si está lleno Del Espíritu Santo Que es lo que Que es lo que Quiere el Espíritu Santo Y se lo voy a repetir Hasta que lo creamos Hasta que lo experimentemos El Espíritu Santo Está Anhelando Profundamente Una relación Y comunión Contigo Y conmigo Eso es lo que Quiere Eso es lo que Quiere Si usted puede Y esta tarde Va a estar El mensaje Completito De la iglesia Central Acerca de que Recuperemos La comunión Con el Espíritu Santo Santiago 4 5 al 7 Una de mis Escrituras favoritas Acerca de la Intención Y el anhelo Que tiene el Espíritu Santo Santiago 4 a 5 Al 7 Dice O pensáis Que la escritura Dice en mano Es imposible Que la escritura Hable en mano Lo que dice No es en vano Y que es lo que Dice la escritura Dice El Espíritu Que Él Que Dios Ha hecho morar En nosotros El Espíritu Santo Nos anhela Celosamente Tiene celo Por nosotros Nos quiere Solamente Para Él No nos quiere Con una doble Personalidad Nos quiere Para Él Pero Él Da mayor Gracia Pero Él Da mayor Gracia Yo dije Que Él Da mayor Gracia Yo recibo Mayor Gracia Y esta iglesia Tendrá Mayor Gracia Y este Ministerio Maranata Profetizo Tendrá Mayor Gracia Joely Tú tendrá Mayor Gracia Santo El Señor John Tú tendrá Mayor Gracia Aleluya Minelva Tú tendrá Mayor Gracia Gloria Pero Él Pero Él Da mayor Gracia A quienes Da mayor Gracia O explicarle A quienes Por esto Dice Dios resiste A los Soberbios A los Prepotentes A los Orgullosos A los Que creen Que son El centro De este Asunto Pero da Gracia A los Humildes La semana Que viene Tendremos Una semana Que se Llama Semana De Humillación Y de Consagración Y vamos A estar Exprimiendo Esta palabra Humillación Y consagración Porque el Avivamiento No va A venir Hasta que Nos humillemos La visitación No va A venir Aleluya Hasta que Comamos Polvo Y hasta que Saquemos De nuestro Corazón Nuestro Interior Todo aquello Que contradice A Dios No podemos Seguir Resistiendo A Dios La gente Están dándole Cabida Al diablo Resistiendo Aún dentro De la iglesia Someteos A Dios Diga Conmigo Me voy A someter A Dios Y entonces Tengo poder Diga Y entonces Tengo poder Para resistir Al diablo Y el diablo Va a huir De mí No tiene otra No puede quedarse No puede aguantarse Porque mayor es El que esté en mí Que el que está En el mundo Alguien Diga Aleluya Voy a leer otra vez Este verso En otra versión O pensáis Que la escritura Dice En una forma Vacía Y sin propósito Lo que es vano Es vacío Sin propósito Aleluya El espíritu Que él ha hecho Morar en nosotros Nos anhela Nos anhela El espíritu Que él puso En nosotros Quienes somos Su casa Dice esta versión Permanentemente Tiene un deseo Pasional De controlarnos Al punto De envidiarnos De todo control Que el pecado Puede ser Sobre nosotros Dice esta escritura O creen Que la escritura Dice en manos Que Dios ama Celosamente Al espíritu Que hizo morar En nosotros Pero él nos da Mayor ayuda Con su gracia Por eso dice En la escritura Dios se opone Orgulloso Pero da gracia A los humildes Y los humildes No resisten Al espíritu Santo Aleluya No importa Lo que él diga Y lo que te mande hacer Tú le dices Si Si Digo si 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 Digo si 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 Digo si Al Señor Digo si 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 Digo si 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 Digo si Si Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, batería Sí, digo sí al Señor Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí al Señor Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, sabayala Digo sí al Señor Digo sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí al Lama Chacama Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí al Señor Digo sí, sí, sí I say yes, yes, yes I say yes, yes, yes I say yes to the Lord I say yes, yes, yes I say yes, yes, yes I say yes, yes, yes I say yes to the Lord I say yes, yes, yes Digo sí Digo sí Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí, sí, sí Digo sí al Señor Digo sí, sí, sí Siga adorando al Señor. Siga adorando al Señor. Shabakashalabakaya. Korabashalabakaya. Korabashalabakaya. Hallelujah. Oh, yes. Shabakashalabakaya. Siga la misma melodía que estaba cantando. Oh, yes. Yes. Yes, yes. Yeah, yeah. Sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Oh, yes. Yes. Dame oídos para ver. ¡Vamos a ver! Dame oídos para oír, dame oídos para oír, quiero oír, oír tu voz. Dame oído para oír, dame oído para oír, dame oído para oír, quiero oír tu voz. Dame oído para oír, dame oído para oír, dame oído para oír, quiero oír tu voz. Yo te voy a obedecer, yo te voy a obedecer. Yo te voy a obedecer, yo te voy a obedecer, yo te voy a obedecer. Yo te voy a obedecer, obedecer, yo te voy a obedecer, donde me mandes yo iré, donde me envíes yo iré. Yo te voy a obedecer, donde me mandes yo iré, donde me envíes yo iré, donde me envíes yo iré. Donde me envíes yo iré, yo te voy a obedecer, donde me envíes yo iré. Digo sí, 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 digo sí, 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 digo sí, 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 señor, digo sí, 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 sí. No se quede ahí así. Y abra su corazón, el Espíritu Santo está en este lugar, cualquier cosa puede pasar. ¡Gracias! 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 Es una condición de un corazón rebelde y obstinado hacia Dios Y la rebelión para Dios se considera como si fuera hechicería, brujería No puede haber rebelión en nosotros Si queremos lo mejor del cielo y aún lo mejor de la tierra Porque Dios no es que a ti mandarnos tenemos que obedecer a Dios Esta visitación que viene va a caer sobre gente sedienta, gente humilde y gente obediente Aleluya Como resistimos a Dios Lo resistimos cuando Él nos está dirigiendo al arrepentimiento, a la limpieza, a la obediencia Y no lo hacemos Algunos de nosotros estamos esperando las condiciones correctas para obedecer a Dios Quiero decirte algo, nunca tú encontrarás las condiciones correctas para obedecer a Dios Satanás se va a encargar Que tú no tengas las condiciones ideales o correctas para tu poder obedecer ¿Entienden? Cuando se me arregle la finanza yo voy a diez mal, nunca vas a diez mal Cuando tenga tiempo yo voy a la iglesia, nunca Satanás te permitirá tener tiempo Cuando lo sienta me voy a arrepentir, nunca lo vas a sentir Hoy es el día de salvación Hoy es el día de un principio Más va a shock a la vaca Bueno este país está lleno de religiosidad Con una apariencia de piedad Pero no hay tal arrepentimiento Me da pena decirlo No hay arrepentimiento No hay pasión por Por las cosas del Espíritu Por eso chocan con hombres de Dios Con verdaderos profetas que no escatiman decir la verdad que Dios envía Él nos está mandando al arrepentimiento Él está, él está mandando a este pueblo al arrepentimiento Ese arrepentimiento debe empezar en la Casa Rosada En las empresas, en la iglesia, en los púlpitos, en la policía Gloria a Dios Yo no tengo miedo en hablar de las agencias políticas y sociales y culturales del país Yo no tengo miedo Y yo no oigo a los predicadores panameños Los apóstoles panameños confrontando La corrupción, confrontando la mentira Tiene que venir uno de afuera a decirlo Gloria a Dios Pero es que este arrepentimiento tiene que empezar por la iglesia Porque el juicio debe empezar por la Casa de Dios Dice la Biblia Y si el juicio empieza por la Casa de Dios ¿Cuál será el fin de los impíos y pecadores? Si que va a empezar Hermanos dice la Biblia en N6 3 palabra de Dios Dios llegó un momento cuando vio la perdición que había en el mundo Y Dios dijo no contenerá mi espíritu con el hombre Señores llegó un momento que Dios dice no voy a contener más contigo Te quieres perder, piérdete con gusto Te quieres ir al infierno, vete al infierno Quieres seguir en pecado, sigue en pecado Oye cuando el hombre endurece su corazón Y una y otra vez, y una y otra vez más Ignora la misericordia de Dios Puede llegar un momento que Dios mismo Dios mismo te endurece el corazón Fue lo que hizo con Faraón Dice Dios le endureció el corazón Pues con las primeras, con las primeras señales Él no respondió a la palabra profética del hombre de Dios Llegó un momento que entonces Dios endureció el corazón Al principio no fue Dios que lo endureció Él lo endureció el corazón En este bebamiento quiero que me escuchen querido Va a ser muy importante el estado del corazón Porque este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Yo predicaba el viernes Señor conquista mi corazón La importancia de que Dios conquiste mi corazón Para que conquiste tu vida entera Gloria a Dios No resistamos al Espíritu Santo Cuando nos está dirigiendo al arrepentimiento A pedir perdón, a dar perdón Y no lo hacemos No resista sus direcciones e instrucciones Cuando uno resiste los tratos personales Que el Espíritu Santo tiene con cada uno de nosotros Te voy a decir no te compares con nadie Nunca diga y por qué Y por qué a mí no me viene esa bendición Tú nunca sabrás la respuesta Y por qué Dios a mí no me da tantas visiones y sueños como fulano A mí casi no me da visiones Yo no tengo visiones Yo casi no oigo la voz audible de Dios tampoco Alguien dice Él la debe tener fácil No, no se lo cree usted Yo vivo en la presencia de Dios Y muchas veces llego Al término de desesperación total Y Satanás quiere convencerme De que esto es falso De que esto no es real Todos tenemos las mismas luchas Pero bástate mi gracia Pero Dios tiene tratos Gente que Dios no puede bendecirle Hasta que primero los trate Porque les haría un daño Los mandaría al infierno Job dijo Me probará y saldré como oro Dios te prueba Dios probó a Abraham Jesús fue probado en el desierto Tentación es prueba Jesús fue probado Hacerse un multimillonario Millonario De la noche a la mañana Solamente tenía que hacer una cosa Adorar a Satanás Satanás es el primero Que promete prosperidad inmediata Lo trató con Jesús No lo va a tratar contigo Aleluya ¿A quién están oyendo Los traficantes de la droga? A Satanás Les ha prometido riqueza Les ha prometido hacer millones Que después no pueden nunca Gastarlo legalmente Siempre andan corriendo Y cambiando de casa Cambiando de dirección Algunos hasta se hacen Un cambio de fisionomía Eso no es vida Gloria a Dios Gloria a Dios Dios te va a prosperar Pero Dios va a tratar contigo ¿Usted cree que el hombre Que venga? Usted quizás Yo no soy aún el producto Terminado pero Yo no soy el que yo empecé Hace 41 años Yo soy el resultado De miles y miles Y quiero que me escuchen De trato de Dios Gente que dice Yo quiero la aducción Que tiene él ¿Está seguro que usted Quiere la aducción Que yo tengo? ¿Está seguro que usted Quiere el ministerio Que yo tengo? ¿Está seguro? Piénselo bien ¿Tendrá usted el aguante Que yo he tenido? ¿Está dispuesto usted A pasar por las traiciones Que yo he pasado? ¿Está dispuesto usted A que todo un país Se le vaya en contra? A que toda una cúpula Religiosa Porque yo le llamo Religiosa no cristiana Se te vaya en contra Y a ti no se te daña El corazón Cuando todo lo que tú Haces es amar Bendecir Orar Bendecir a la gente Pobre de este país Amar a todo el mundo Pero posiblemente Es un trato de Dios Y yo voy a decir Como me probará Y saldré como oro Y no oro 10 Oro 18 Aleluya Me probará Pero yo saldré como oro Porque no nos ha No nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Porque ciertamente Con la tentación Que viene Él dará la salida Para que podáis Resistir Y el Espíritu Santo No te va a dejar En el desierto Porque a Jesús Quien lo llevió Fue el Espíritu Santo Usted cree que En los 40 días Que a Jesús Se le unió La espalda Con el estómago Solamente tomó agua ¿Quién estaba con Él? El Espíritu Santo Dice que Él fue Dirigido Por el Espíritu Santo Para ser tentado Por el diablo Yo tengo una palabra Profética de Dios Hoy En esta revolución Que viene Y en este avivamiento Muchos de nosotros Seremos Yo sé que no es positiva Seremos probados Más allá De lo que creemos Abacatira Basha De lo que creemos Que podemos aguantar Seremos probados Hay muchachos de esto Que a ustedes Le harán ofertas De miles Cien mil Dos Un millón de dólares Simplemente Este paquetito Como tú tienes Llévalo Llévalo a Miami O llévalo a Chicago Llévalo, llévalo No te va a pasar nada Y todos tus problemas Financieros Se van a terminar Pero yo quiero decirte Algo querido Y creo que tengo Una unción profética Sobre mí En esta noche El Espíritu Santo El Espíritu Santo Llegó a Jesús En el desierto Pero no Lo dejó solo En el desierto Y aunque la Biblia No Y aunque la Biblia No da detalles No da detalles Yo estoy seguro Que en los 40 días El Espíritu Santo Estaba allí El diablo vino Con tres tentaciones El Espíritu Santo Estaba allí Y no importa Cuántos diablos vengan Y demonios vengan Yo declaro Que el Espíritu Santo Estará en mi vida Estará en mi familia Estará en mi esposa Estará detrás De mi hijo Joel Estará fortaleciendo La pastora Joan Estará bendiciendo A Melody y Carlos Allá en Las Vegas Donde vive Estará levantando A Anaysa Como un gran hombre De Dios en Chicago Él va a cuidar De mi ¿Sabe por qué Él va a cuidar De mis nietos? Porque yo estoy cuidando De sus hijos Ustedes me oyeron Lo que dije Yo siento una palabra Profética ahora Dios me dice Tú estás cuidando De mis hijos en Panamá Yo voy a cuidar De tus nietos en América Dios es un Dios Remunerador Dios es un Dios Recompensador Que triste que dice Sobre el pueblo De Israel En Isaías 63 días La Biblia De las Américas Más ellos se revelaron Y contristaron Su Santo Espíritu Se revelaron Y contristaron Su Santo Espíritu La Biblia De las Américas Español dice Enojar Por lo cual Se le volvió Enemigo Y el mismo Peleó Contra ellos Quiero decirte Hermanos Hermano No resistas El llamado A cumplir Tu propósito O tu ministerio No todo el mundo Tiene ministerio Pero todo el mundo Tiene propósito No todo el mundo Tiene ministerio En el sentido De uno de los cinco oficios Pero todo el mundo Tiene propósito Todo cristiano Tiene un propósito Y tiene dones Y tiene gracias Es el Espíritu Santo Quien despierta en ti Los propósitos Él es quien despierta en ti Él produce en ti Tanto el querer Como el hacer Y habrán cosas Que no tienen sentido Como cuando el Espíritu Le dijo Le dijo a Pedro Que fuera a casa De un De un gentil A llevar el Evangelio Él no entendía Pero él obedeció Él obedeció Porque el Espíritu Me dio que fuese Con ellos sin dudar Y yo fui O sea Para mí Para un hombre De Dios Lo normal Y lo suficiente El Espíritu Santo Me lo dijo Cuando él me habló A mí En marzo Del año 12 En Chicago Él me dijo Y yo simplemente Yo obedecí Y he visto Su mano He visto Su provisión He visto Su fidelidad También He visto Como el infierno Entero Ha venido Contra mí Pero Dios Dios no me ha dejado Su gracia No me ha abandonado Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Santo el Señor Ahora No resistas El llamado A una vida De separación Comunión Y oración Decirte algo hermano No nos podemos Engañar Sin separación Comunión Y oración No hay victoria No hay vida abundante No hay unción Los cielos Se te van a quedar Cerrados Y no hay por cosa Que vivir una vida Con los cielos Cerrados No resistas El llamado No resistas Algunos nos va a llamar A un alto nivel De separación Que no llama A otros Y yo creo Que esto tiene que ver Con el llamado En mi caso particular Mi llamado Es muy particular Porque no solamente Yo estoy pastoreando Tres iglesias Yo estoy pastoreando Un ministerio De más de 800 iglesias En el mundo Y además de eso Dios ha puesto La carga Por este país Y si no fuera Suficiente Me ha puesto La carga Por un continente Tengo el testimonio De Dios Y tengo algunas Profecías Dadas por gente Muy usada Por Dios Que en su tiempo Las voy a revelar Pero no es el tiempo Para que yo las revele Precisas Precisas Y algunas de ellas Se dieron hace años Y yo no sabía Que se habían dado Y yo conozco El carácter Del profeta Que las dio Si Yo no estoy Yo no estoy Tirando puños Al aire No es porque No tenga Nada que hacer Yo sé lo que estoy Haciendo Yo sé por qué Estoy hablando Del Espíritu Santo De Dios Yo sé por qué Razón Aleluya Casi cada día Dios me da Un cántico Del Espíritu Santo Algo Él está diciendo Pero no podemos Ignorar que somos Templo del Espíritu Santo No podemos usar Nuestra carne Para resistir A Dios Presentemos Nuestro cuerpo Como un sacrificio Vivo Santo Y adable A Dios Para que nuestro cuerpo Se convierta En un instrumento Para Dios Y no un instrumento Para la injusticia No podemos presentarle Nuestro miembro Al pecado Y después Traer nuestros Miembros A la iglesia Y presentarle Un sacrificio Muerto al Señor Eso no funciona Eso no funciona Eso funciona En la religión Porque todos Van para el diablo Pero eso no funciona En el reino de Dios Hemos sido Comprados por precio Hay que glorificar A Dios En nuestro cuerpo Y espíritu Los cuales Son de Dios Primera Corintios 6, 20 Ahí está eso Mi espíritu Mi cuerpo Es de Dios Quiero decirte algo Para terminar No resistas A los pastores Profetas y pastores Aún hay pastores Profetas Y apóstoles Que son íntegros Que son serios Que son temerosos De Dios Los hay Los hay A esos Que tú encuentras No resistas Su gobierno Sobre ti No resistas Su profecía Porque ellos Vienen para tu edificación Santificación Y preparación Tú no puedes ser Un chivo Que anda por ahí Solo Pastoreándote Solo Tú necesitas Un pastor Los únicos Que se pastorean Solo son los cabros Nunca tú encuentras Los cabros En manada Las ovejas Están en manada El cabro Siempre anda solo Así que Todos Todos esos lladeros Solitarios Que me están Escuchando Por la televisión Gloria a Dios Usted tiene que estar Unido A un cuerpo A un cuerpo Unido Y a un pastor Y a un pastor No resistas Aleluya Apóstoles Profetas Pastores Que Dios ha puesto Para que gobiernen Sobre ti Claro Hay algunos Que tú no puedes seguir Y es mejor Que salgas Corriendo De esos asideros De avaricia Pero si Hay dirigentes Que te han comunicado La palabra Hay pastores Que te han hablado La palabra de Dios Como dice Hebreos 13 7 Claro Tú puedes ver El resultado De su estilo De vida Y puedes imitar Su fe A esa gente Síguela Y a esa gente Obedécele Y tú vas a ver La gloria del Señor Gloria a Dios Yo salgo de aquí En esta noche Con un compromiso Espíritu Santo No te voy a resistir Cantamos Espíritu Santo Ven reposa Sobre mí Por favor Me ponen el cántico Ahí Y después El pastor Joel Nos va a administrar La ofrenda Santo Señor Póngase de pie Eso es Espíritu Santo Ven reposa Sobre mí Haz de mí Lo que tú quieras No te voy A resistir Mi vida Está en tus manos Vivo solo Para ti Espíritu Santo Ven reposa Sobre mí Deños y visiones Que Dios tiene para mí Revelame Revelame Las cosas Que mi Padre Preparó Espíritu Santo Ven a sombra Sobre mí Revelame Las cosas Que mi Padre Preparó Sombra Sobre mí Espíritu Santo Ven y sopla Sobre mí Dale Tira A estos huesos Tu poder Sea sobre mí Rompe Todos los límites Para así Poder Creer Espíritu Santo Ven y sopla Sobre mí Rompe Todos los límites Para así Poder Creer Espíritu Santo Ven y sopla Sobre mí Apláudele fuerte Al Señor Pueden tomar su lugar